Hola amigos que tal en este vídeo os enseño cómo pasar cualquier vehículos aeronaves especiales ya sean de una plaza de dos de tres de lo que sea vale como veis estamos en sección por invitación o sección de cruz da igual la sección que estemos el amigo tiene que tener su club nocturno y se tiene que estar dentro del terro bay tenéis que tener estas opciones fíjense bien opciones online permitir espectador en sí más encerrado póngalo exactamente igual vale y aquí pues estamos aquí en el tacón para los que no sepan quién es el tacón es un puti un puti club vale mejor dicho y ahí habéis visto el amigo tiene su club nocturno allí recomiendo que tenga el club nocturno cerca vale para que luego nos traiga el vehículo a perder porque nuestro vehículo a perder aparecerá allí un club nocturno cerca sería en esta ubicación vale aquí estaría la ubicación vale cerca del tacón vale para los que lo sepan que lo que es un tacón hay mucha gente no sabe lo que es un puti un puti hielo de toda la vida un puti club vale para que le dicen tacón también ahora y nada ahí tenemos el club nocturno cerca pero bueno digo el club nocturno que sea lo que pasa que va a tardar en traernos el coche a perder si tú mi centro de operaciones móviles aquí fíjense bien pegadito a la acera en paralelo justo en la línea de la acera y lo pegamos ahí al cono no piseis el cono no mováis el cono en ningún momento si no el truco no sale el punto azul tiene que estar ahí en la línea que cruza y al ladito del cono lo habéis visto y bien recto al centro de operaciones móviles paralelo a la acera ahora pedimos el vehículo a perder da igual que lo pidáis ahora o después porque es que el vehículo a perder se lo va a poner luego allí en el nocturno el amigo lo tendrá que traer luego el amigo pero bueno yo lo voy a pedir ahora para que lo veáis yo siempre pido el vehículo a perder del centro para no olvidarnos vale yo recomiendo que el vehículo a perder sea el del centro de operaciones móviles ahí lo solicito y ahí me lo puso el vehículo a perder pero bueno como he dicho luego aparecerá allí en el turno del amigo entonces fíjense bien yo me voy aquí al punto azul del suelo vale de la actividad para que aparezca el punto azul tiene que tener estas opciones de panel táctil preferencia iconos del mapa todo mostrar vale todo mostrar para que aparezca el punto azul ahí de la actividad entonces el amigo ahora entrará en su terro by recordar dentro de su club nocturno garaje del terro by se mete en el terro by y me invitará a su terro by cuando los invita el terro by se irá a la puerta que pone salir y el amigo tendrá que estar muy atento para que en el momento que ponga salir todo tendrá que darle para abajo y hay quien salir todo rápidamente tendrá unos dos segundos aproximadamente para darle a salir todo porque desaparece rápido vale en el momento que yo acepte la invitación fíjese yo abro el móvil y me pongo ahí en la última página de la invitación y aquí yo lo que hago es que acepto la invitación y muchas veces flechita derecha sin parar fíjense bien atento el amigo tiene que estar muy atento a que le aparezca salir todo entonces yo le doy al equivale para aceptar esa invitación muchas veces flechita derecha atención en si fallamos no pasa nada aquí muchas veces flechita derecha sin parar y fíjense el amigo flecha derecha sin parar fíjense que le apareció ahí salir todo pero se le quitó se lió vale un gran saludo a pumuki se puso nervioso ahí pero no pasa nada veis se salió pumuki no pasa nada le damos al círculo y vamos a comprobar si estamos bugueados o no para saber si estamos bugueados apareceremos sin minimapa pero como veis el minimapa aparece no pasa nada de todas maneras no nos dio el destello en la actividad vale muchas veces para que sepamos que va todo bien dará el destello en la actividad sin que no pasa nada pumuki vuelve a entrar en su terroba y me vuelve a invitar venga sin veis los fallos que se pueden cometer ahí me invitó entonces lo mismo pumuki se pega a la pared y ahí pone salir esperará que ponga a salir todo le darán ahí abro yo el móvil acepto y muchas veces flechita derecha sin parar muchas veces flechita derecha sin parar y fíjense el amigo pumuki que le aparece ahí salir todo pero ahí parece que desapareció rápido yo no veo el destello en la pelada ahí la actividad no se ve de ningún destello veis yo creo que no ha salido vaya a ver que yo ahora abandono y el minimapa sigue no pasa nada a la tercera vara vencida así que atento pumuki vuelve a entrar en su centro pero en su terroba y me manda invitación es un truco fácil amigo aproveche me manda invitación ahí a su terroba y yo abro el móvil me sitúo en la última página y acepto y muchas veces flechita derecha sin parar y atención al amigo pumuki que le pone salir todo y le da a salir todo y fíjense en la pantalla mía que está como de este ya vez un destello raro ahí de fondo pinta bien entonces cuando pumuki haya salido el terroba y veis ya como pista fuera el terroba y ahí es cuando tenemos que abandonar en muy muy atento a eso cuando como que esté fuera del terroba y es cuando tenemos que abandonar la actividad y como habéis visto tengo el minimapa en gris como veis mi vehículo personal está allí en su club nocturno veis allí aparece mi vehículo personal en su club nocturno pues le decimos al amigo pumuki si es tan amable de que nos traiga como siempre el coche a nosotros así que pumuki sale de su club tranquilamente y me trae el coche y yo si no hace nada pues pero ya pumuki tranquilamente como que lo hace todo ahí está un núcleo traer coche vale hay como que me está trayendo el coche yo me monto en el coche y ahora pumuki lo que tiene que hacer que pide su centro de operaciones móviles ya es igual como siempre pero fingen fíjense bien en el detalle vale yo voy a situar mientras el coche aquí pegadito bien a la baranda a los palos estos ahí y que la rueda derecha esté ahí al ladito del cono y el punto azul pumuki va a por su centro de operaciones móviles porque ahora me tendrá que invitar dentro de su centro mientras tanto yo me puedo ir bugueando le doy flechita derecha ahí me bugue perfecto espero aproximadamente 10 segundos 10 segundos cuando pase 10 segundos le dará el triángulo vale ahí le di al triángulo y le doy al botón opción online actividades jugar actividad crack porque está misiones robo de titanes me voy al robo de titanes y le voy a salir círculo salir del robo de titanes círculo y aquí para salir del robo de titanes y ahora el amigo invitará a su centro de operaciones móviles yo me dirijo nuevamente a la actividad el círculo azul y repetimos el paso pero en vez de te robáis el centro operaciones móviles y me invitó al centro operaciones móviles y yo lo que hago es nada abrir el móvil me sitúo en la última página y lo que hago es aceptar rápidamente muchas flex adereza muchas veces flex adereza sin parar muchas veces flex adereza que me metan la actividad muy importante me tiene que meter la actividad y le doy al círculo y salir ahí le dio el círculo y equis para salir y listo ya simplemente lo que tiene que hacer como y extraernos el vehículo o aeronave que queramos agarrar que voy a mostrar yo cómo agarrar una aeronave de una plaza pero muy importante que nos alejemos vale yo me alejado para que no aparezca la aeronave cuando lo traiga como quien sea desaparece porque que los vehículos aeronave y todo si nos acercamos desaparece y dejará el avión otra vez tendrá que pedir el avión vale si un vehículo personal desaparece aparece 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 pero el avión es un coñazo como de una plaza habéis visto como que lo que hace entre ver en los los dos lados pones la cabina del centro de operaciones móviles y el remolque podéis pedir también un vehículo de seguro ser ya sea desde vehículos jefe si queréis poner más vehículos o pegazos vale por si necesitáis poner más vehículos alrededor de manera que tenemos que conseguir eso que es el teletransporte pero muy importante pumuki ahora permanecerá montado en el avión porque si yo me acerco desaparece recordar que para los vehículos de dos plazas tres o lo que sean no hace falta obstruir el paso vale con la cabina y nada sino simplemente me monto de pasajeros y lo agarro entonces fíjense bien yo aquí le digo pumuki pumuki bájate y dale al triángulo pumuki en cuanto le da triángulo yo me monto rápido vale en cuanto pumuki le da triángulo yo le doy rápido el triángulo para teletransportarme así que amigo antes que el amigo se asegure si se te transporta o no vale y en qué sitio se te transporta y como veis pues ahí ya agarré del tirón el avión y repito si son vehículos de dos plazas de tres o lo que sea simplemente que el amigo se monta en el vehículo y nos montamos de pasajeros y ya está vale no se tiene que bajar el amigo y nada nos montamos el pasajero y nos llevaremos al amigo también para para dentro del centro nada pues el amigo crítico ahora es invitarnos al centro para hacerles móviles pero como habéis visto el amigo ha muerto porque ha explotado el avión dentro la ha tirado no pasa nada a mí me deja ahí fuera me voy a robó titanes vale si sigo ahí dentro mes ya me tiro una bomba para morir o me cambio de sesión me voy al creador lo que sea ya el vehículo lo tenemos vale fíjense ahí todo lo que se ha liado porque he agarrado un avión ha explotado todo y nos han mandado todo al carajo pero no pasa nada yo ahí me tiro una bomba lo que sea y muero lo que pasa que le va a dejar ahora a tomar por culo pero no pasa nada vale lo importante es que hemos agarrado el avión fíjense bien ahora para comprobar que tenemos el avión o bien si lo simulamos una compra en el centro de operaciones móviles vale y nos pondrá que tenemos un vehículo en ese caso pondrá el nombre del avión o ya del panel táctil lo pediremos lo que hay dentro del centro vale del panel táctil le voy a gestionar vehículo vehículo de servicio perdón centro de operaciones móviles solicitar vehículos personales y aunque diga que no tiene vehículo de personal guardado es mentira los especiales aeronave y demás pondrán este mensaje pero es mentira yo le di al equis y ahí me lo dejó veis y listo ya simplemente tenemos que llevarlo al hangar hangar muy importante para no crear espacios muertos un hangar que esté completamente lleno de buzzard a perder o de aeronaves a perder para pisarlo encima y luego ya se duplicará en el centro también pues ya en el centro pisaremos con un coche a perder y listo continuamos con el truco y nada así que muchísimas gracias como que como siempre un saludito y hasta la próxima disfruten del truco y aprovechen para vehículo especial y todo adiós amigo adiós y y y y y y y y